chicos antes de empezar este vídeo quiero decirles que en este vídeo voy a estar sorteando varias preventas de este próximo pase élite los únicos requisitos y lo único que ustedes tienen que hacer es suscribirse en el canal compartir el vídeo con todos sus amigos y dejar su épico like esto es todo y comentar su bien en los comentarios que voy a estar eligiendo a varios de ustedes para recargarles diamanticos para que ustedes puedan obviamente obtener esta preventa entonces ya saben chicos suscríbase en el canal compartan este vídeo que es lo más importante y compártelo con todos sus amigos en whatsapp en facebook donde ustedes quieran para que tengan más posibilidades de participar por esta preventa de este próximo pase élite que va a estar llegando así de chicos el día de hoy estamos acá en un nuevo vídeo para el canal y si chicos el día de hoy vamos a hablar de los posibles oro royales junto a una novedad que salió en el servidor avanzado que ustedes ya saben que ahí lo tenemos y hasta el momento no ha cerrado abre el 2 cierra el 2 de abril perdón cierra el 2 de abril para que ustedes estén ahí atentos y no se pierdan pues las novedades que van a estar saliendo por día salen una que otra novedades un día que salió la nueva arma el otro ya salió unas cosas diferentes y el día de hoy venimos con una novedad que obviamente fue la que ustedes vieron al iniciar este vídeo que sería más o menos como la misma novedad que salió al al obtener lo que serían unos como unas especies de tesoros que salió en un pase élite que nosotros tendríamos que ir a una localidad y en esa localidad nosotros tendríamos que por el medio de una flecha guiarnos obviamente hasta un tesoro pero esto va a ser totalmente diferente como lo están viendo en pantalla ya chicos voy a pasar a mostrarles más o menos cómo hacer nosotros tendríamos que buscar la localidad obviamente que nos dicen y tendríamos que seguir a esta mascota que todo el gorro no sé cómo es que se llama esto ahí está más o menos para que ustedes vean esta sería más o menos nosotros tendríamos que seguirlas tendríamos que seguirlas como tipo flecha y después ya tendríamos que darle en buscar y ahí nos va a salir lo que sería el premio la recompensa que nos van a estar dando anteriormente nos salía un cofre pero ahora nos sale con esta animación se ve demasiado épica comenten ustedes algo que opinan sobre esto ahí está más o menos nos tiran también lo que sería el cofre que este cofre ustedes ya saben que nos va a estar dando más o menos unas recompensas que esas recompensas se van a hacer lo que serían trajes o premios del próximo pase élite que va a estar llegando no sabemos si este es para el pase élite de abril o para el pase élite de mayo pero más o menos ahí está para que ustedes vean ustedes ya saben más o menos cómo va a ser la temática nosotros tendríamos que buscar el lugar tendríamos que seguir a lo que sería el zorrito este que nos va a estar guiando hasta el lugar donde nosotros vamos a poder estar obteniendo esta recompensa y ya después tendríamos que esperar esta animación demasiado épica que se ve muy muy épica chicos para nosotros poder reclamar obviamente la recompensa comenten ustedes ahí abajo qué opinan sobre esto esta sería más o menos la novedad del día de hoy que salió en el servidor avanzado ya saben más o menos la temática es mirada al tesoro del mapa pirata que salió recientemente hace unos meses salió esto entonces ahí está más o menos para que ustedes vean por otras noticias chicos quiero mostrarles algunas skins que posiblemente puedan ser lo que sería la luz royal de oro esto obviamente está en los archivos del juego no es 100% confirmados que van a ser pero hasta el momento son las únicas skins que no se ven tan exclusivas y ustedes ya saben que las oro royal de por si van a ser exclusivas primero que todo empezamos con estos dos comandantes que ustedes ya saben que uno es el oro royal y el otro están en los tokens FF o los toques rojitos esos más o menos ahí estarían estas skins no sabemos todavía cómo va a ser obviamente puesta en personajes porque no ha salido a la luz en sí como vaya a ser pero más o menos ahí estaría para que ustedes vieran estas skins se pueden decir que pueden ser posiblemente lo digo no estoy confirmando también tenemos esta que sería como una especie de motociclistas que ustedes ya saben que anteriormente también salió una temática con motociclistas entonces posiblemente también puede ser ya saben nuevamente les digo una puede salir en el oro royal y la otra puede estar saliendo en lo que serían los tokens FF más o menos para que ustedes vean por otra noticia chicos quiero darles un spoiler que puede estar saliendo lo que sería una skin de pascua no les voy a estar dando spoiler no les voy a estar mostrando cómo va a ser pero creo que la van a estar dando totalmente gratis se lo he estado diciendo en varios vídeos cuando tenga la skin en sí se las voy a estar subiendo a ustedes para que ustedes más o menos vean cómo va a ser la temática ya ha salido esta skin pero la han modificado diferente y espero que también la den gratis como la dieron la vez pasada que la dieron en un evento de pascua más o menos ahí estarían chicos las novedades comenten ustedes cuál de estas novedades les gustó más y si quieren que implementen uno de estos luz royal de oro ustedes ya saben que se ven demasiado épico y de por sí no se ven tan legendarios entonces posiblemente sí puedan estar siendo oro royales y pues nada chicos un pequeño vídeo cortico espero que este vídeo les haya gustado ya saben que si les gustó apóñenme con un like compartan el vídeo con todos sus amigos suscríbanse en el canal si son nuevos atienden la campanita para que no se pierdan obviamente el sorteo de las presentas que vamos a estar haciendo más adelante porque voy a estar descubriendo alguno de ustedes en los comentarios así que comenten su idea muchas veces para que puedan estar participando y compartan este vídeo también muchas veces para que puedan estar participando mucho más y ahora sí chicos bueno si no más yo me despido y nos vemos hasta la próxima adiós y